Tal como habíamos visto en la lección pasada, en la lección número 5 de 123ingles.com vamos a estudiar distintos tipos de preguntas para que vayamos asimilando los interrogativos de la lección pasada en un diálogo práctico. Este diálogo práctico comprende 6 frases que las vamos a traducir y además vamos a ir explicando algunas cosas. Vamos primero con nuestro diálogo y nuestra primera frase. So, Monica, how old are you? Lo que está diciendo aquí la persona es... Bien, Monica, ¿qué edad tienes? Y eso se contesta de la siguiente forma. I am 22 years old, and you? Yo tengo 22 años, y tú? Yo tengo 30. ¿De dónde vienes? Y acá se dice... I'm 30. ¿De dónde vienes? Yo tengo 30. ¿De dónde vienes? A lo que le responde lo siguiente. I'm from the USA, you? Yo soy de Estados Unidos. Y cierra con la otra pregunta. ¿Tú? De Chile, en Sudamérica. Wow, nice country. Wow. Lindo país. Bien, vamos a repetir este diálogo. So, Monica, how old are you? I am 22 years old, and you? I'm 30. Where are you from? I'm from the USA, you? From Chile, in South America. Wow, nice country. La idea es que ustedes, cuando me vayan escuchando, vayan repitiendo luego y dirigiendo su mirada a la parte que está en español. Repitamos nuevamente este diálogo. So, Monica, how old are you? I am 22 years old, and you? I'm 30. Where are you from? I'm from the USA, you? From Chile, in South America. Wow, nice country. Vayamos repasando con mucho esmero la pronunciación para que puedan comunicarse de la mejor manera posible. Por última vez, vamos a repetir el diálogo. So, Monica, how old are you? I am 22 years old, and you? I'm 30. Where are you from? I'm from the USA, you? From Chile, in South America. Wow, nice country. Ahora también vamos a explicar lo siguiente, amigas y amigos. Fíjense que en nuestra primera frase de este diálogo, dice, how old are you? Y la traducción al español es, ¿qué edad tienes? Sin embargo, vemos que si tratamos de traducir literalmente lo que significa how old are you, nos vamos a dar cuenta de algunas rarezas. Una de ellas es que how old, habíamos visto que how, uno de sus significados era como y cuan. Precisamente, aquí se ocupa el significado cuan del how. Y el old, la palabra old, significa viejo o antiguo. Por lo tanto, si nosotros traducimos literalmente, significa, ¿cuán viejo eres tú? Obviamente, ese no es la significación final de esta frase, sino que la significación es, ¿qué edad tienes? Pero así se dice en inglés, how old are you? I am 22 years old and you, yo tengo 22 años y tú, aquí no hay nada que explicar porque la verdad es que es muy fácil. And, you, and, en inglés, and, puede ser and o and, significa y, nuestro y, you, tú, como ya habíamos visto. Pero sigue, I'm 30, where are you from? Aquí también hay una rareza, pero muy fácil de entender. Si nosotros traducimos literalmente el where, donde, donde eres tú, de, el from significa de o desde, pero en este caso, el contexto de la oración nos dice que es de. Pero, lo que significa en español es, ¿de dónde vienes tú? No vamos a poner aquí el tú, obviamente, porque el vienes incluye el tú. ¿De dónde vienes tú? ¿No es cierto? Pero aquí, en nuestro idioma, se puede omitir el pronombre personal. En cambio, en inglés eso no se puede hacer. Where are you from? Si fuera solo where are you, estaríamos diciendo, ¿dónde estás tú? Pero aquí es, where are you from? ¿Dónde eres tú, de? ¿Ya? ¿Dónde eres tú, de? ¿De dónde vienes? Esa es la significación. Where are you from? I'm from the USA. You? From Chile, in South America. Wow, nice country. Este también es un diálogo de introducción o de unos pocos instantes después de iniciar una conversación en inglés. Repitamos, por última vez. So, Monica, how old are you? I am 22 years old. And you? I'm 30. Where are you from? I'm from the USA. You? From Chile, in South America. Wow, nice country. Vayamos aprendiendo la pronunciación y lo que habíamos dicho antes, para que podamos poco a poco comenzar a generar conocimientos sólidos del idioma inglés. Hasta la próxima lección. Hasta la próxima lección.